En la ciudad de Orlando, localizada en el centro de Florida, la construcción de algunas obras se ha detenido por la inasistencia de trabajadores. Según la ONG Hope Community Center, una gran parte de los empleados son migrantes sin permisos de trabajo que están atemorizados por la ley migratoria firmada por Ron DeSantis, el gobernador de Florida. De acuerdo con esta organización, la ley atenta contra el libre tránsito de personas cuando establece que el traslado hacia Florida de ciudadanos de otros países en situación irregular puede ser penado hasta por 15 años de cárcel para el responsable y deportación para el inmigrante a bordo del vehículo. Hay más de 700 mil personas que son ciudadanas americanas que tienen familiares que son indocumentados. Entonces estas personas también son las personas que tampoco pueden salir del estado con su propia familia. La ley aprobada en Florida busca evitar la migración irregular y neutralizar las operaciones de crimen organizado a través del tráfico humano. La organización Hope tiene como objetivo divulgar las posibles violaciones de libertades civiles cuando las policías estatales, condales o municipales apliquen esa ley. Eso es un impacto muy fuerte en contra al derecho humano y el derecho civil de nuestra comunidad de pedir asilo en la frontera, que es como la ley funciona. La falta de obreros en las construcciones de Orlando enciende las alarmas entre algunos residentes. Muchas obras, la mayoría de las obras grandes están paradas, la cosecha está parada también, las hortalizas están echándose a perder y eso no está bien. Otros expresan preocupación por el posible impacto sobre la economía nacional estadounidense. Florida, Orlando, porque todo lo, la comida empieza por la siembra y si no hay siembra no hay comida, entiende, y los beneficios deben ser pensando en el pueblo. Ángel Cruz también teme que la nueva ley limite el progreso de algunas comunidades. No me gusta porque hay mucha gente necesitada, esa gente viene aquí a los Estados Unidos a trabajar y la mayoría de ellos trabaja aquí y lo que hace es alimentar la familia donde ellos viven. Orlando se caracteriza por la actividad turística vinculada a los parques temáticos de entretenimiento que atrae a visitantes del país y del extranjero. José Pernalete, Voz de América, Orlando, Florida.